Acá estamos una mañana nuevamente de amargura, una mañana que es la madrugada por alerta de los vecinos y un rápido proceder. Fuimos a evitar otro robo, pero lamentablemente nos rompieron puertas, rompieron regulador, estaban preparando desordenado en todo para llevarse las cosas de la cocina del centro comunitario Seferino. Habían preparado las ollas, las garrafas y todo. Se rompieron vidrio, cortaron la cadena, rompieron la cerradura. Se ve todo el desastre que han hecho. Lamentablemente dolorosa la inseguridad que vivimos de nuestro pueblo, el segundo robo en este año. Estamos en la puerta de entrada del centro comunitario. Intentaron primero entrar por acá rompiendo el candado, que estaba en la entrada principal, pero no pudieron barretear la puerta. Acá se notan los golpes que intentaron dar, el candado lo reventaron totalmente. Acá se ve como dejaron acomodados todo lo que era aluminio para llevarse, para venderlo. Y además todas las ollas que utilizamos para cocinar. Gracias al proceder de Alberto y de la comunidad pudimos frenar esto. Pero bueno, lamentablemente otro hecho de inseguridad que nos deja golpear a los vecinos de Varadero y este lugar que se desarrolla actividades tan importantes para muchísimas familias de la ciudad. Gracias. Gracias.